¡Vamos a ir! ¡Y seguimos con esta ciudadana! ¡Vamos a ir! ¡Fuglia! 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 ¡Vamos a los guerreros! ¡Y aquí está! ¡A unidad de amor, su vida! ¡Y la única chica y el grito de un chuseo! ¡Y los enfrentos volcadores de América! ¡El sít Quim se le ha resaltado! ¡Buen carefully! ¡De la verdad la verdad la cambiada perdida! ¡Muchas gracias por este final del abrazo! ¡Buenos a los barrios para nuestro río deeroă! ¡El cujo son los fructos cariño con los fructos que se merecen! De repente comemos un pepónulo de una chica de Santiago Esa noche es una fiesta en el aniversario de la institución Tulantera, ¿verdad? No le pedí, pero lo vamos a hacer con mucho amor, con el respeto que se merece. En agujo, su amiga encantadora de Borecamba, hoy es el aniversario de la institución Tulantera Nueva Generación de Tuna Marca, de Jesús y Pedro y Luz del Canebre. ¡Vamos! ¡Vamos a poner el chiqui! ¡Vamos! ¡Chiqui! ¡Vamos! ¡Chiqui! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tristo! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 con cariño para ellos vamos a cantar este guayuto de recuerdo entre los finales en la voz de tu amiga y cantadora de Polimampa con cariño para ustedes recordar el volver a mi infusión ya lo decís ¡salud por ellos! ¡apíbalos vasos! vamos a cantar este bonito guayuto entre los finales vamos con cariño vamos a cantar también a tu papá con compromiso ahí están, miran petosillas papá, miran papá, miran papá, miran ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video